Walter Alfredo Peralta Méndez, quien fue capturado ayer en Tierra Blanca, Namacigüe, por la Dipanco, hoy se presentó a la audiencia indagatoria por el delito de tráfico ilícito de drogas. El imputado dijo que no le pertenece y que más bien le robaron un dinero. En la bolsa, yo estuve con ellos ahí tomando fotos, cuando de repente uno de ellos dijo aquí hay esto, no, afuera, en un solar ahí que tenemos, ahí es nueve puntas, nueve puntas de cocaína, yo vivo en Tierra Blanca, y entonces dijeron que era milla, y entonces yo no es milla, porque a mí no me dieron nada y están ellos de prueba ahí, ellos bien saben, a las cuatro, cuatro y media adelante, sí, sí, porque estábamos botando una casa ahí que estamos levantando, sí, propia, y más bien me robaron un dinero ahí, siete mil, ahí solo presentaron dos mil quinientos ahí, sí, siete mil, porque más bien no es mío, pero se perdió, se perdió, se lo robaron. ¿Te dedicas, Walter? No, yo tengo ahí, tengo un depósito ahí de fresco y de cerveza, y tengo únicamente ahí, no, ellos me lo dan fiado, y yo trabajando, pues me entiendes, fío y pago y me dan más. No, no sé, hoy no sé nada, porque yo me dedico a vender cerveza, ¿cómo voy a correr la gente ellos y están consumiendo cerveza? Dígame usted, si es la que me compra, pues, no la puedo correr, no sé si la traen ellos de otro lado, me entiendes, yo no sé nada. Asimismo, Walter Peralta dijo que el dinero que obtiene es porque trabaja honradamente. No, cliente no tenía, estaba mi familia ahí, iban a empezar a llegar los clientes a jugar maquinita, y tengo un negocio también que vendo de jarro y frijolito para la gente que está trabajando ahorita, iba llegando y más bien me los corrieron, pues, me los corrieron. ¿Han hecho anteriormente algún tipo de allanamiento? Ahorita no, ya di, habían hecho otro, ya di, habían hecho otro. Nada, es que nadie, es que nadie, creo que nosotros no, de eso no nos dedicamos, usted sabe, yo no sé, realmente, por eso, tengo el depósito y usted puede ir a mi casa, usted sabe, mira lleno, es fiado sí, pero está lleno y yo, con tal que no me lo coma, yo voy pagando, y busca. No, no, ahí miran ellos lo que hicieron, ellos saben lo que hicieron, ellos bien, tierra blanca, ellos saben lo que hicieron, ellos bien saben lo que hicieron. Mientras tanto, la abogada del Miss Ordóñez explicó que por la poca cantidad, su cliente quedó con medidas distintas a la prisión, mientras se celebra la audiencia inicial. Se logró lo que son medidas distintas en vista de la cantidad de droga que fue decomisada, que no esté de mucha importancia, se logró bajo fianza la libertad de mi representado de estar viniendo a firmar cada martes aquí en juzgado lo que es el libro que se lleva de asistencia. Bueno, recuérdese que si la droga no es más de 5 gramos, se tiene como consumo, ya hay jurisprudencia en donde la corte ha dado resoluciones que se tome como consumo, aunque el código no lo diga, eso vamos a tratar de hacer, lograr que sea para consumo y un definitivo. Esta captura la Dipanco la realizó ayer en horas de la tarde y según Walter, las autoridades dijeron que la droga la encontraron dentro de su vivienda. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.